Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. Escuchando al jefe de gabinete hace unos minutos que en su ronda habitual, justamente nos daba la razón de lo que ayer planteábamos o sobre aquello que ayer planteábamos en enfoques. A partir de la... del sinceramiento, esto lo hago en términos de pregunta del INDEC, del sinceramiento, de la inflación, el título de este desayuno es Mentir menos no es decir la verdad. Justamente es lo que planteábamos ayer. ¿Qué hace el INDEC ahora, el gobierno? ¿Dice la verdad o miente menos? Esto es lo mismo, o dar vuelta a una frase popular, una verdad a medias es una mentira. Y la verdad es que el jefe de gabinete acaba de decir que en la Argentina hay estabilidad del nivel de precios. Yo no sé si lo hace para provocar a una sociedad castigada por los aumentos cotidianos verificables en el almacén, en la panadería, en la ferretería, en la verdulería, en la carnicería. ¿Lo hace porque ya rifó todo su capital político y porque se volverá al Chaco y allí esperará vegetar como un señor feudal? La verdad que estoy desconcertado. No sé cuál es el criterio del gobierno. ¿Qué quieren hacer con la sociedad? Que ya se ha notificado de la inflación mucho antes que ellos jueguen a ser sinceros o verdaderos o medio mentirosos. Ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, una hora habló antes de dar a conocer el 3,4% de febrero. Una hora habló de reloj. Para explicar lo inexplicable, para retar a los columnistas economistas o periodistas económicos, porque los periodistas o los economistas profesionales de la oposición no dicen cómo miden la inflación. O sea, el ministro de Economía le reclamaba a los periodistas que le hiciéramos repreguntas a los economistas privados. Cuando un fulano dice que cree que la inflación fue del 4,2%, que le preguntemos dónde la midió, qué precios tomó. Y justamente es lo que el gobierno no hace. El INDEC todavía no nos dice dónde toma los precios, cómo los toma, cuál es la metodología. Porque en la hora que habló Kicillof no lo terminó revelando. Por ejemplo, el gobierno sigue sin decir cuántos pobres tiene esta sociedad. Los pobres reales, ¿no? Los pobres reales, la cantidad de pobres reales, todavía espera existir para la verdad oficial. Por ahora son desaparecidos estadísticos los pobres reales. Entonces, mentir menos no es decir la verdad. La presidenta salió ayer de reunirse con el Papa y dijo al Papa, hay que leerlo, no sacarse tantas fotos. Y bueno, justamente, parece que encarnan la contradicción en sí mismos. El Papa habla contra la corrupción y el gobierno es un nido de corruptos. Cristina lee al Papa, lo interpreta, le hace caso, o se saca la foto. Justo lo que ella le recomienda a otros que no hagan. Y esto es lo mismo. Para Capitanich, en la Argentina, reitero, lo acaba de decir el jefe de gabinete, hay estabilidad del nivel de precios. Punto. Mentir menos no es decir la verdad. Y le voy a decir esto. Solo una sociedad proclive a la mentira patológica se conforma con migajas de verdad y absuelve a los engañadores seriales. Se lo dejo para que lo pensemos juntos. Buena jornada para todos.